¿Qué es la Universidad Veracruz de la Universidad Veracruz de la Universidad Veracruz? ¿Qué es la Universidad Veracruz de la Universidad Veracruz de la Universidad Veracruz de la Universidad Veracruz? ¿Qué es la Universidad Veracruz? ¿Qué es la Universidad Veracruz de la Universidad Veracruz? ¿Qué es la Universidad Veracruz de la Universidad Veracruz? ¿Qué es la Universidad Veracruz? ¿Qué es la Universidad Veracruz? ¿Qué es la Universidad Veracruz?